El profeta Amos Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que nos acompaña en este día, ya estamos entrando en este hermoso mes de julio, y nos acompaña el profeta Amos durante todo el tiempo de esta semana. Estamos en el capítulo 3, 1 al 8 y luego del 4, versículos 11 al 12. Escuchen esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A ustedes solo los escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso los tomaré cuenta por sus pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa? ¿Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado? ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Se alza del suelo el lazo sin haber hecho presa? ¿Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Succede en la ciudad una desgracia que no lo manda el Señor? ¿Que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas? ¿Ruge el león? ¿Quién no teme? ¿Habla el Señor? ¿Quién no profetiza? Les envió una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra y fueron como tizón salvados del incendio. Pero no se convirtieron a mí. Por eso, así te voy a tratar Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Queridos amigos, estas preguntas que está haciendo aquí el Señor a cada uno de nosotros este día, aquí aparece, ¿verdad? Amos diciendo, ante la justicia que nosotros devolvemos a los demás. Pero ella cañan de que aquí no es casualidad, sino que siempre todo es causa, causalidad. La ñandella y la página es siempre por una causa. Es decir, cuál es esa causa que a nosotros nos está moviendo. O en sentido positivo o también en sentido negativo. Pero termina la palabra de Dios diciéndonos justamente, de esta manera le voy a tratar a Israel. Porque así es como yo actúo. Prepárate para confrontarte con tu Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.